El 11, el 12 y el 13 de noviembre del año 2014, hace apenas unas semanas, vándalos con el rostro cubierto, protegidos por la policía, causaron mucho daño en la capital michoacana. Primero, destrozaron las instalaciones, las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN, las destrozaron por completo mientras la policía, el grupo de operaciones especiales se quedaban cobardemente impávidos, viendo cómo ocurría eso. El dirigente estatal del PAN encaró al mando de la policía, que pues lo único que atinó fue colocar su cabeza en medio de las piernas y ponerse a lamer lo que allí encontraba. Mientras los normalistas destrozaron por completo las instalaciones del PAN. También atacaron el partido Nueva Alianza y fueron al PRD, pero en el PAN y en Nueva Alianza fue donde causaron el mayor daño. No lo evitó la policía, aunque fueron alertados a tiempo. Posteriormente al siguiente día, fueron a las instalaciones del PRI, causando también una enorme cantidad de destrozos. No los detuvieron. Por esos días también estuvieron en la zona de Calzada La Huerta, donde está un centro comercial, donde está esta plaza, donde está un cine, donde está Walmart, donde están otras tiendas. Detuvieron un camión de Coca-Cola y lo vaciaron, se pusieron a robar en frente de la policía. Por esos días, el 13 de noviembre, el gobernador del estado, Salvador Jara, de manera campechana y jocosa, dijo que esto era normal. Es una situación esta de la juventud, juventud, que son las ansias que traen los chavos jóvenes. Mire, así justificó esta serie de delitos que de manera impune y flagrante se cometieron. Que comprendemos que todos como seres humanos, pero especialmente los jóvenes que tienen esta energía y tienen siempre estos ideales, pues en ocasiones se les desborda la energía para protestar. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, primero, entenderlos son jóvenes. Segundo, entender que el contexto no son gente que quería robar. Son eventos producto de un acontecimiento excepcional. Entonces, claro que se tiene que tratar como una cosa excepcional. O sea, si usted no quería, pero ocurrió, pues es otra cosa, ¿no? Pero así, así lo justificó. Ahí está grabado. Es lo que a veces no miden los políticos, que ahora con la tecnología todo queda grabado. Todo lo tenemos aquí. Y así lo dijo. Y no solamente dijo eso. Levantó la voz el Partido Acción Nacional y mire lo que les respondió. Fíjese lo que les respondió. Esto fue en noviembre del año 2014, hace unas semanas. Fíjese lo que le respondió. En los casos que ha habido, necesitamos la denuncia, porque se trata de propiedad privada. En todos los casos que ha habido denuncias, por supuesto que se procede conforme a derecho. Si eso hicimos nosotros, yo la pregunta que le haría a los panistas es, ¿qué hubieran hecho ellos? Que nos digan a los michoacanos, ¿no? Si vamos a tener una manifestación, este, política, sí nos gustaría saber qué harían ellos. Porque ya sabemos lo que hizo el presidente panista, ¿verdad? Enfrentó a los mexicanos. Hubo mucha sangre. Yo no quiero sangre en Michoacán. Tenemos que privilegiar el diálogo siempre. Tenemos que privilegiar la suma de puntos de vista. Yo no quiero en sangre en Michoacán y se tienen que presentar las denuncias, dijo el gobernador. Ojo con lo que se dijo en noviembre. ¿Qué pasó hace unos días? Igualmente, vándalos con el rostro cubierto llegaron hasta la casa de gobierno y mientras se desarrollaba una visita del presidente de la república en Cualcomán, pasado el mediodía, por ahí entre las dos y las tres de la tarde llegaron hasta casa de gobierno, colocaron unas llantas y se las quemaron en la casa de gobierno a la institución que es el gobierno de Michoacán. ¿Qué pasó con los normalistas? Con estos que se identificaron como normalistas no pasó nada. Y de manera vergonzante, denigrante para los policías, para las personas responsables de la seguridad de la casa de gobierno, en lugar de dejarlos hacer su trabajo, les dieron una escoba, una pala y una carretilla para que se pusieran a barrer lo que hicieron estos vándalos delincuentes malditos desgraciados. Eso fue lo que hicieron. Ahora, no hay control en lo que está pasando en Michoacán. Lo vemos, lo vemos claramente y le he puesto aquí dos ejemplos mucho muy claros, de los cuales están las imágenes y de los cuales están las declaraciones. Pues bien, el Partido de Acción Nacional está reaccionando y le está recordando al gobierno del Estado. Porque, ¿se acuerda que dijo el gobernador hay que presentar denuncias? Lo dijo, ¿no? Lo escuchó. Pues bueno. Ahora, el gobierno del Estado no presentó denuncias por la quema de llantas y por este delito que se cometió. No presentó denuncias. Entonces, ¿de qué se trata, señor gobernador? Emitió un boletín el Partido de Acción Nacional que dice, toda vez que la decisión adoptada por el gobierno del Estado de no presentar denuncias por los actos vandálicos realizados en casa de gobierno sigue debilitando al Poder Ejecutivo, efectivamente no presentar una denuncia debilita al Poder Ejecutivo en Michoacán. El PAN, en voz de su presidente, Miguel Ángel Chávez Zavala, respondió al reciente llamado del responsable especial para la seguridad de Michoacán de que mejoráramos la imagen. Dice Miguel Ángel Chávez, el primer paso para mejorar la imagen es aplicar el Estado de Derecho, cosa que no está ocurriendo. Es gravísimo el mensaje que envía Jaime Esparza, dice que frívolamente califica los actos vandálicos justificándolos por motivos mediáticos. Jaime Esparza sí también se fue, pero quién sabe para dónde. Lo justificó por motivos mediáticos, por la edad de los jóvenes normalistas, ya que se trata de actos delictivos realizados reiteradamente en Michoacán por el mismo grupo transgresor. A la hora que se les da la gana, se roban un camión, van y se roban el dinero de las casetas, van y cometen actos vandálicos, hacen de todo y nadie les dice nada. Pide Acción Nacional, presentaron las denuncias, dice exige a la autoridad del PAN porque presentaron las denuncias como lo solicitó el gobernador y le están exigiendo a la autoridad castigo a los culpables por el daño que le ocasionaron a sus oficinas del Comité Directivo Estatal que asciende alrededor de los 2.5 millones de pesos. Ahí están las fotografías del daño que causaron los normalistas. Ahí están las imágenes que quedaron de cómo la policía no hizo nada y como le digo, lo único que atinó el mando, ahí están las fotografías, lo único que atinó el mando fue a colocar la cabeza en medio de las piernas y lamerse lo que encontró porque no evitaron que se destrozaran las instalaciones del PAN, no evitaron que se destrozaran las instalaciones de Nueva Alianza del PRI y que se le causara daño a las instalaciones del PRD. ¿Por qué no presentó la denuncia, señor gobernador? Es más, ¿puedes por favor poner el segundo año, el segundo audio del gobernador? Porque creo que lo debe volver a escuchar el propio Salvador Jara y también Jaime Esparza. Escuche usted. En los casos que ha habido, necesitamos la denuncia porque se trata de propiedad privada. En todos los casos que ha habido denuncias, por supuesto que se procede conforme a derecho. Si eso hicimos nosotros, yo la pregunta que le haría a los panistas es ¿qué hubieran hecho ellos? Que nos digan a los michoacanos, ¿no? Si vamos a tener una manifestación política, sí nos gustaría saber qué harían ellos. Porque ya sabemos lo que hizo el presidente panista, ¿verdad? Enfrentó a los mexicanos. Hubo mucha sangre. A ver, pidió o no que se solicite, que se presentaran las denuncias. Está presentada una denuncia desde el mes de noviembre. ¿Qué avances hay? Porque los delitos ahí están y van a seguir y los van a perseguir. Y va a quedar claro que no quieren actuar en contra de este grupo. No son normalistas, son una bola de delincuentes. 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 giveme un Versículo 7,